Once tiene presidente, vamos a seguir hacia adelante. Cualquier tipo de investigación que ya sea hecho por parte de justicia, una investigación preliminar, que se recomendó una investigación por el FEI, nosotros estamos abiertos, como hemos hecho hasta ahora, de cooperar y que salga la verdad. Pero hoy hubo una visita. No voy a hacer comentarios, porque nosotros somos un alcalde, un presidente de partidos que respetamos los procesos. En el día de hoy, cualquier tipo de investigación, vamos a darle la bienvenida, porque a la larga se va a saber la verdad. ¿Hizo algún tipo de requerimiento de información? No vamos a hacer ningún tipo de comentario por ahora, vamos a dejar que los procesos sigan. Ya el Departamento de Justicia hizo un referido para investigar a fondo por un FEI, nosotros vamos a seguir trabajando. Once tiene tantas cosas.